A menudo, la primera habitación en la que entramos cuando nos despertamos y la última que usamos antes de acostarnos, el baño es una de las habitaciones más utilizadas en el hogar, por lo que es importante que el espacio se sienta tranquilo y sereno. También puedes crear un punto focal con un espejo. Si su baño es un espacio largo y angosto, convertir un espejo en un punto focal es una excelente manera de crear zonas. En este baño de Drummond diseñado por Orla Reed, se usaron azulejos verdes y blancos para crear un diseño atrevido a rayas, creando un espacio verdaderamente intrigante. O también puedes diseñar un baño con hallazgos antiguos y además es muy fácil caer en la comodidad de mantener su baño neutral, pero agregar un toque de color brillante puede ser increíblemente atractivo y también se ve fabuloso. Un baño a menudo puede parecer una habitación difícil de decorar, principalmente debido a su uso abiertamente funcional y la necesidad de materiales y esquemas que tienen que hacer frente a una gran cantidad de agua y vapor. En las casas más modernas, los baños a menudo son pequeños y pueden tener una forma extraña y, en las casas de época, es probable que el baño se haya creado en una habitación que originalmente no estaba diseñada para ese propósito. Crea un encanto rústico con una pared de piedra o ladrillo a la vista para una sensación rústica de casa de campo, dejar una pared expuesta en su baño puede verse realmente efectivo. Este baño de Burlington es un ejemplo fabuloso, con la piedra expuesta perfectamente contrastada por el uso de pintura blanca en las paredes circundantes, lo que permite que la pared decorativa realmente destaque. Elija colores no hay manera más fácil de darle a su baño un aspecto de época que con los colores clásicos. Aquí, los azulejos de color verde intenso combinan a la perfección con el mueble de madera oscura y el metal de latón envejecido en todo el espacio, incluidas las patas del lavabo, la estructura de la ducha y los grifos y la ducha cuidadosamente seleccionados. Además, una unidad de madera vieja es la manera perfecta de traer antigüedades a un espacio contemporáneo. Coloque antigüedades que darán un toque de interés. El baño ofrece un equilibrio considerado entre lo antiguo y lo nuevo. El armario colgante francés de principios del siglo XIX agrega carácter y dimensión al baño, que de otro modo sería de tonos claros. Puedes dar un estilo al baño vintage El baño es un gran lugar para hacer una declaración, y en esta casa de la década de 1980, los colores llamativos y los accesorios vintage están en el corazón del diseño del baño. La fabulosa bañera ha sido pintada de color turquesa y luego rematada con pan de oro, dejando este maravilloso efecto de pátina. En otros lugares, piezas antiguas y vintage completan la decoración, incluido el espejo de pared de la década de 1930 que se encuentra en una tienda de antigüedades o mercadillos. Otro toque elegante son los azulejos con figuras geométricas. No necesita colores brillantes para un impacto máximo. De hecho, un uso cuidadosamente considerado de los azulejos puede hacer que un baño realmente destaque. En este ejemplo, se han utilizado azulejos con geometrías en el piso y dos paredes, con azulejos clásicos contrastantes agregados a la pared trasera para evitar que el espacio se sienta abrumado. Nos gusta especialmente el uso de herrajes dorados y elementos decorativos, que realmente tienen su momento en un baño monocromático. En generar el baño debe estar lo más cómodo y seguro ya que pasamos gran tiempo de nuestra vida en el Gracias. 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 Gracias.